Es una historia muy conocida en el Talmud. Dice que Rabillo, sí, el Galileo, el Galileo, tenía una mujer mala que lo avergonzaba públicamente, lo atormentaba en todo momento. Sus alumnos, sus discípulos, le dijeron, maestro, sepárate de ella, no te respeta. Él le contestaba, no puedo, porque tendría que devolverle muchos bienes y no tengo la que tomar el contrato matrimonial. Tiene muchos bienes, no tengo ese dinero. Una vez lo visitó Rabí el Hazar. ¿Qué hay para comer? Preguntó el dueño de la casa a su esposa. La esposa le contestó, guisado. Cuando trajo la comida a la mesa, vieron que no era guisado, sino las palomitas. Maestro, dijo el huésped, deberías separarte de ella. Puesto que tiene pésimo carácter, te trata muy mal. Te dice una cosa, te hace otra, te avergüenza. Necesito milagros, suspiró Rabí el Hazar. Entonces, el rabino le decía, debes divorciarte, insistió el huésped. No puedo, porque tendría que devolverle muchos bienes y no tengo. Le dice el huésped, yo me encargo de solucionar ese problema, dijo el visitante. En efecto, al cabo de un tiempo logró el divorcio. Rabí yo sí tuvo la suerte de casarse con una mujer muy buena. La mujer separada, en cambio, se casó con un hombre pobre que al poco tiempo pivocía. Ya lo conducía por las calles a pedir sed acá. Caridad, al barrio de Llorapillo sí nunca lo quiso llevar. El ciego se dio cuenta que evitaba entrar en ese barrio. Entonces le preguntó a su mujer al respecto. El día de contestaba, es el barrio de mi primer esposo. El ciego se enfureció, le dio celos, insistía que lo condujera a esa zona de la ciudad. Ella no tuvo más remedio que cumplía el pedido de su esposo actual. Caminaban juntos por la calle. Él la golpeaba y le gritaba. Ella lloraba. Oyó Rabí yo sí los gritos y un llanto. Salió a ver y reconoció a su primera mujer. De inmediato envió dinero para ayudarnos y también una vivienda. Y en adelante se preocupó por su sustento. En la casa siempre lloraba la mujer y decía, prefiero los golpes de mi marido actual que afectan a mi cuerpo y no esta humillación de mi primer esposo de ser ayudada por Rabí yo sé que afecta a mi alma. Sabemos que no podemos insultar a nadie. Tratar bien a todos. Más esposo y esposa. Tratar bien a todos. No humillar a nadie. Hablar bien a otra persona. Todo eso se va a manifestar acerca de bendición futura. Bendición de nuestros hijos, bendición de nuestro hogar. Las palabras construyen. El trato construye. O lamentablemente destruye. Eso no es necesario. No damos a los demás lo que no les gusta y nos hagan a nosotros. Barucho Hashem veaulam. Amin.